Música Vení, 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 vení ¿Por qué te pasas hablando? ¿Por qué te pasas comentando? Que tú eres el rumero mayor En el mundo total, si yo no tengo la rumbia Las palabras como juego Tú debes comprender Que tú debes comprender Que para ser llamado rumero Tú tienes que haber rumbeado Con los muchachos En el callero sin salida Esta vez ser tu primera clase Luego tengas el tipo Que lo bien que esto no es broma Para obtenerlo A mí tú vendrás Porque da la casualidad En esta escuela yo soy el maestro Da la casualidad En esta escuela yo soy el maestro En la escuela de Ruperos Yo soy maestro En la escuela de Ruperos Yo soy maestro Porque en la escuela de Ruperos Porque en la escuela de Ruperos Yo soy maestro Es que yo soy 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 ¡Suscríbete al canal!